Mucho tiempo caminé en el fuego Y entre lágrimas sangre en la hoguera Mucho tiempo yo fui decayendo Pero nunca, nunca lo acepté Mucho tiempo yo busqué salidas Y en mi mente nunca lo logré Pero un día justo en mi camino Al ser orgullo que nunca encontré Semillas de vida sanó mi dolor Una nueva esperanza para mi corazón Semillas de vida sanó mi dolor Hoy comienza en mi vida una nueva ilusión Comportamientos tengo que cambiar Malos recuerdos tengo que olvidar A mi familia quiero demostrar Que mi vida puedo mejorar Hoy me tiembla la voz Al pedirles perdón Estoy en guerra con todos mis miedos Y mis espadas son ellas de amor Semillas de vida sanó mi dolor Una nueva esperanza para mi corazón Semillas de vida sanó mi dolor Hoy comienza en mi vida una nueva ilusión De blanco a negro a color Semillas de vida sanó mi dolor Semillas de vida sanó mi solución La cura de mis heridas El refugio a mi dolor La respuesta a mi oración La respuesta de mi Dios Semillas de vida sanó mi dolor Una nueva esperanza para mi corazón Semillas de vida sanó mi dolor Hoy comienza en mi vida una nueva ilusión La respuesta a mi es una nueva gloria Gracias por ver el video.